Durante un encuentro en la estructura del Partido Acción Nacional, el gobernador Mauricio Vila Dozal reiteró su interés en participar en la contienda para la designación de candidatos a la presidencia de México por esta institución, mientras las condiciones se presenten para ello, sin dejar de lado el fuerte compromiso que tiene por la transformación de Yucatán. Estoy interesado en participar, siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan, porque también tengo muy presente la gran responsabilidad que me dieron las y los yucatecos para gobernar Yucatán. Y como aquí, en el PAN, primero venimos a sumar y luego a buscar nuestros intereses personales. Voy a participar en el proceso de la presidencia, siempre y cuando el método que me permita ser gobernador, al menos por unos meses, y que no se ponga en riesgo los proyectos que tenemos en Yucatán, destacó Vila Dozal. En presencia de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del PAN, Margarita Martínez Fischer, Vila Dozal reiteró que si para el día 26 de junio próximo, en el método para seleccionar candidatos, le solicitan abandonar su cargo público, él no podrá comprometerse al cargo, ya que tiene una gran responsabilidad con su entidad y muchos proyectos que se están trabajando en conjunto y que no se pueden poner en riesgo, entre los que destacó la ampliación del Puerto de Progreso, el viaducto elevado del mismo municipio, el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sustentable, VAEVEN, incluido el YETRAM y los nuevos hospitales que se están construyendo. Para mí, Yucatán es más importante que cualquier aspiración personal, pero si éstas se pueden trabajar en conjunto, seguramente estaremos ahí participando, reafirmó. Vila Dozal invitó a todos los militantes a trabajar, al interior y exterior, de forma ardua y en equipo, para cimentar las bases para una victoria en las próximas elecciones, y reiteró su apoyo para el proyecto del PAN a los niveles local y nacional. En caso de no resultar como el candidato para competir para la presidencia, aseguró que él apoyará a la persona elegida. Noticias Teleplay